Nosotros desde el día número uno que tuvimos pacientes positivos, tomamos la decisión de suspender consulta externa, presencial, porque se está dando de una forma virtual, y tomamos la decisión de suspender todo procedimiento electivo que no sea urgente, a no ser que haya un criterio de la jefatura de cada uno de los centros que indique que estos procedimientos se tienen que realizar. Además se tomó la decisión de ampliar la capacidad instalada y de crear el CEACO, o el centro anticovid, como prefiero decirle yo. Es muy importante que estas medidas lo que tienen es, el objetivo es, primero, ahorrar insumos. No sabemos si vamos a tener más insumos. Ya vemos que esto es una pandemia global y que haya un canibalismo entre los diferentes países para conseguir insumos de protección. Proteger a la población, porque si no tendríamos un montón de adultos mayores o de personas en condiciones de riesgo haciendo fila en los diferentes centros de salud para recibir atención de consulta externa. Proteger al personal de salud, que en estos momentos es un recurso invaluable. Y prepararnos para la emergencia COVID que se podría presentar. Aquí es muy importante recalcar que esto se está haciendo en base a estadísticas. En algún momento podríamos tener al mismo tiempo, hasta necesidad de internar, cerca de 3 mil pacientes. Y sabemos que las unidades de cuidados intensivos no son suficientes para tener esta cantidad de pacientes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que tenemos que planificar. Estamos ante un momento de crisis, ante un momento en el que es mejor ser precavidos y aprender de las experiencias de otros países como Italia, España, China, y no cometer esas lecciones aprendidas que sufrieron esos centros.